Vengo con un dolor en el alma, pero gigantesco, que ya se los voy a comentar, desilusionado. Estoy desilusionado a la gente. De repente me cuestiono, ¿sirve de algo lo que yo hago en materia comunicacional? ¿Para qué ha servido tanto defender mi idea si el único que paga el costo al final soy yo? Ayer un pseudo escritor, César Parra, en el programa Mentiras Verdaderas, supuesto escritor de la biografía de Gervasio, salió diciendo que en mi local, en el local que yo tenía con Miguelo, se había planificado y se había estructurado el asesinato de Gervasio. Ahí se reunía la farándula pinochetista, para los que conocen el Romeo, era un local donde iba todo el mundo, donde quedaba gente afuera. Nunca tuvo una connotación política el local, sin embargo este señor se atreve a decir que en mi local se planificó el asesinato de Gervasio, con el horror garrafal, pero garrafal, que comete un biógrafo, de no saber que Gervasio trabajaba en mi local. Durante tres años era el tercer artista. Actuaba él, actuaba Miguelo y actuaba yo. Se sorprendió al aire cuando yo le dije, tú sabés que yo con Gervasio éramos amigos, nos quedamos hasta las cinco de la mañana jugando pul en una mesa que teníamos en el tercer piso, y estaba con nosotros Gervasio. Y lo molestábamos cuando venía Uruguay, porque le encantaba el fútbol, que Uruguay, eso es una porquería, y nos reíamos. Muy amigos, yo fui al funeral, y como que se llama, y lloré por él. Entonces realmente no estoy con la indignación, porque al final empiezan los twitters, empezó el sapo de la dictadura, y obviamente el tipo, un descarado, porque lo que está haciendo es súper peligroso. Tú cachai que ahora yo ya quedé con ese cartel, y todos lo van a usar, porque así son la gente de izquierda, o sea, van a empezar a usar el cuento, y fui, Tentopic, Tentopic, ¿cómo se llama esto? Cuando uno es, ¿sí? Una cosa así, ayer en Twitter, por este mismo tema, entonces el daño está hecho, ¿me entiendes? Yo haga lo que haga, y haga la declaración. Entonces cuando yo lo llamo, para aclararle esto, le digo, tú no sabes que Gervasio trabajaba en mi local y era mi amigo.